Hola amigas, ¿cómo están? Hoy les traigo esta prenda que de verdad a mí me gusta muchísimo Es muy sencilla, es muy fácil de realizar, muy rápida de realizar Y la verdad es que si lo haces con los materiales adecuados La puedes usar de una manera muy elegante y a la vez muy casual Recuerden que si ustedes hacen esta prenda o cualquier prenda de mi canal No olviden mandarme su foto de la prenda que realizaron a mi Instagram Que es Angie Cream Y yo voy a estar posteando todas las fotos de las prendas que me manden en mi página de Instagram Y bueno, pues si te gusta esta prenda, vamos a comenzar Les recuerdo que pueden conseguir sus productos en www.tegemania.com Con mi código de descuento, recibirán un 10% de descuento en su compra Y aquí pueden encontrar todos los productos Les dejo la página y mi código de descuento aquí abajito en la cajita de información Yo voy a ocupar uno de 6.5 milímetros Y bueno, quiero aclarar una cosa La prenda original está realizada con este estambre Pero por cuestiones de visión, de luz Y obviamente pues el color oscuro no ayuda a la grabación Lo voy a hacer con un estambre Pero la puntada es exactamente la misma La prenda está tejida de igual manera Yo les voy a poner la muestra con un estambre Que sí se pueda ver en video Pero la original está tejida con este estambre ¿De acuerdo? Y pues ahora sí vamos a comenzar Y bueno, para este proyecto voy a ocupar 3 bolas de estas Esta es fantasías de filati estambres Y cada una de estas trae 50 gramos Pero aguas con esto, amigas Porque estas son muy, 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 muy rendidoras Como ven aquí tienen 50 gramos Y cada una mide, perdón, 125 metros Entonces ustedes chequen encontrar Que cada una de las bolas con el estambre Con el que lo vayan a realizar Pues mida más o menos algo similar en metros Para que les dé la prenda Si no lo encuentran y encuentran un material que les agrade Pues compren a lo mejor 4 o 5 bolitas de 50 gramos Aproximadamente pues son 200 gramos para toda esta prenda Pero sí que sea un estambre rendidor También vamos a ocupar un crochet de 6.5 milímetros Y bueno, como les comentaba La muestra se las voy a dar con este material gris Porque el otro pues no lo capta muy bien la cámara Pero es exactamente lo mismo Vamos a comenzar montando un nudo corredizo Y para la primer parte vamos a montar 36 cadenas Aquí ya llevamos 3, 4, 5, 6 Así hasta tener 36 cadenitas Ya que tenemos nuestra tira de 36 cadenitas Vamos a subir con 1, 2 cadenitas Y en el... Perdón, 3 cadenitas O sea, en total van a ser 39 Ajá Y vamos a contar 1, 2 Y en la tercera vamos a montar Un punto alto Para esta prenda vamos a trabajar puros puntos altos Entonces cargamos nuestro gancho Insertamos en la siguiente cadenita Y sacamos 2 cadenitas Cargamos, sacamos 2 Cargamos nuestro gancho Nos vamos al siguiente espacio de cadena Y trabajamos punto alto Cargamos gancho Nos vamos al siguiente espacio de cadena Y sacamos 1 Y sacamos 2 Y así nos vamos a seguir por el resto de esta vuelta Trabajando puros puntos altos Esto se tiene que ver más o menos así Y vean, ya estoy terminando mi vuelta de puros puntos altos Vamos a trabajar el último Y bueno, en este caso a mí me salieron 37 puntos altos Entonces ustedes deben de ser cuidadosas de que cada vuelta tengan los 37 puntos altos Para la siguiente vuelta vamos a subir con 1, 2 cadenas Vamos a girar nuestro trabajo Y quiero que aquí se fijen muy bien Aquí para comenzar se hace un espacio Este que está aquí Pero si se dan cuenta Este punto alto final corresponde a las cadenas con las que subimos Entonces nos vamos a saltar este primer espacio Cargamos nuestro gancho Y en el siguiente espacio Comenzamos a trabajar nuestro punto alto Siempre para esta vuelta nos vamos a saltar este primer espacio De acuerdo Este que está aquí Justo después del primer punto alto de la vuelta anterior Y comenzamos en el siguiente Obviamente por cada vuelta tienen que tener los mismos 37 puntos altos Y así me voy a seguir tejiendo punto alto 1 por cada espacio de cadena Si estiramos muy bien el tejido solita se hacen los hoyitos de las cadenitas por las que vamos a trabajar Y pues aquí no hay pierde porque simplemente vamos a trabajar 1 por cada punto alto Y así me voy a seguir por el resto de esta vuelta Cargando gancho Insertando en el espacio de cadena Sacando 1, 2 Y así por el resto de la vuelta Para terminar la vuelta Ahora fíjense muy bien Si estiramos nuestro tejido Aquí tenemos todavía 1 Aquí nos queda 1 espacio Pero aquí no se termina la vuelta Siempre que terminemos en el último espacio Cargamos nuestro gancho Y vamos a hacer nuestro punto de borde Por el espacio entre el punto y alto Y las cadenas de la vuelta anterior Y entonces pues obviamente tendremos que tener los mismos puntos altos que la vuelta anterior Entonces vamos a hacer 1, 2 vueltas de puro punto alto Y la tercera vuelta es de casitas Para la vuelta de casitas vamos a subir con 3 cadenitas Vamos a girar nuestro trabajo Y aquí vean Para las casitas nos vamos a saltar 1, 2 Cargamos gancho Y trabajamos punto alto Pero solamente vamos a saltarnos estos 2 espacios para comenzar la vuelta Nada más para comenzar la vuelta Hacemos 1 cadena de separación Cargamos nuestro gancho Por la parte de abajo Aquí es donde prendimos Nos saltamos 1 cadenita Y en la siguiente Hacemos punto alto Hacemos 1 cadena de separación Cargamos nuestro gancho Por la parte de abajo Me salto 1 espacio Y al siguiente Trabajo punto alto Cadena de separación Ahí está Cargamos gancho Me salto 1 espacio Y al siguiente Punto alto Y así me voy a seguir por el resto de esta vuelta Trabajando las casitas Y vean Aquí ya estoy terminando esta vuelta Vamos a hacer nuestra cadena de separación Cargamos gancho Y vean Aquí me salto 1 espacio Y al siguiente Trabajo mi punto alto Hago mi cadena de separación Y aquí vemos que me va a sobrar un espacio Pero no importa Porque en este espacio Voy a trabajar mi punto alto Y así me va a quedar O sea, se ve medio raro Pero ahorita va a agarrar forma ¿De acuerdo? Y entonces esta va a ser la secuencia 1, 2 vueltas de punto alto La tercera vuelta de casitas Vamos a hacer 1, 2 vueltas de punto alto La tercera de casitas Vamos a girar nuestro trabajo Y de aquí ya nada más Les voy a explicar Cómo hacer los puntos altos En esta parte Vamos a subir con 1, 2 cadenitas Cargamos gancho Y vamos a comenzar por el espacio Entre los puntos altos Por este espacio grande A montar nuestro punto alto Cargamos gancho Y hacemos un punto alto Sobre el de la vuelta anterior Sobre este Aquí hacemos punto alto Cargamos gancho Cargamos gancho Y ahora trabajamos 1 por el espacio grande Cargamos gancho Y ahora hacemos 1 sobre el punto alto Siguiente Cargamos gancho 1 sobre el espacio grande Cargamos gancho 1 sobre el punto alto De la vuelta anterior Y así me voy a seguir Por el resto de esta vuelta Bueno, para terminar esta vuelta Aquí acabo de hacer El punto alto Sobre este de la vuelta anterior Cargo mi gancho Y voy a trabajar Sobre este espacio Haciendo mi punto alto Cargo gancho Y aquí voy a prender Sobre las cadenitas El punto alto de borde Y entonces ya tenemos Toda la vuelta De puntos altos Así es como va a ir quedando La secuencia Entonces hacemos 1, 2 casitas Ya hice esta Voy a hacer otra Y casitas Ya les enseñé Cómo comenzar vuelta Ya les enseñé Cómo terminar la vuelta Y lo único que tienen que hacer Es seguir la secuencia Recuerden que para empezar La vuelta de puntos altos Subimos con 2 cadenas Nos saltamos este espacio Y comenzamos en el siguiente Y así vamos a hacer Las 2 vueltas De puntos altos Igual ya les enseñé Cómo terminar las vueltas De puntos altos Si tienen dudas Solo regresen un poquito El video Ahora aquí como vemos Ya estamos haciendo La secuencia Aquí es una Estamos haciendo la segunda Y para la siguiente vuelta Vamos a repetir La vuelta de casitas Entonces pues como ven La muestra Y la puntada Es bastante sencilla Solo son 2 vueltas De punto alto Una de casita 2 de punto alto Una de casita Este es ideal Para principiantes Y ahorita les voy a enseñar La prenda Que yo voy a mostrarles En el video Vean No se distingue muy bien Pero es exactamente Lo mismo Pero para propósitos Del video Pues les tenía que enseñar En uno que no tuviera textura Vean 1, 2 Casita 1, 2 Casita 1, 2 Casita Así me voy a seguir tejiendo Y ahorita les voy a indicar Cuántos motivos hice Y bueno Yo para la prenda original Hice 32 vueltas de casitas Las voy a contar así Una vuelta de casitas Dos vueltas de casitas Tres vueltas de casitas Así hasta tener 32 Y para terminar la prenda Pues obviamente vamos a hacer La vuelta de casitas Que es la número 32 Y dos vueltas más De puntos altos Y aquí ya nada más Para terminar Simplemente vamos a cerrar Con nuestro punto alto Este si se los voy a indicar Con Con la prenda original Para que vean que En realidad No se nota mucho Y aquí nada más Voy a cerrar Con un punto alto Hago una cadenita extra Les voy a enseñar A hacer ya El terminado final Para que puedan usar La prenda Y bueno Para hacer el terminado De esta prenda Vamos a terminar Tejiendo la prenda Con las dos vueltas De punto alto Después de las casitas Vamos a hacer Dos vueltas De punto alto Aquí vamos a comenzar Con el terminado De esta prenda Vamos a comenzar Subiendo con Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Cadenitas Vamos a hacer Doce cadenitas Y vamos a cargar Nuestro gancho Vamos a contar De arriba hacia abajo Tres Una Dos Tres Y en la tercera cadenita Vamos a insertar Nuestro gancho Haciendo un punto alto Por este punto alto Vamos a trabajar Seis puntos altos Aquí ya llevaría Dos Aquí no vamos a contar Las cadenas de inicio Así directamente Vamos a trabajar Por este mismo espacio Seis puntos altos Tres Cuatro Cinco Y seis Y nos va a quedar Así como un abaniquito ¿Ven? Nos queda así como Un abaniquito Así como terminamos Vamos a bajar A este mismo espacio Con un punto deslizado Así tal cual terminamos Ya no le vamos a hacer Nada más Así tal cual terminamos Nos deslizamos Hacia el centro Y de aquí Nos recorremos Con puro punto deslizado Hacia el final Tendríamos que hacer Diez puntos deslizados Aquí ya llevaría Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Y el último punto deslizado Obviamente aquí vamos a girar esto Para continuar hacia acá Y el punto deslizado Número diez Lo vamos a hacer Por el centro De la siguiente casita ¿Ya vieron? Aquí es donde comencé Me paso al siguiente espacio Aquí por este espacio Hacemos el punto deslizado Número diez Y entonces así nos va a quedar Esta barbita Ahora Enseguida Volvemos a subir Con uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Contamos Uno Dos Tres Y en el tercer espacio Comenzamos a trabajar Seis puntos altos Enseguida Enseguida de que terminamos Los seis puntos altos Nos queda así como un abaniquito Vamos a meter el gancho por aquí Cerramos con un punto deslizado Y de aquí nos deslizamos Hacia el final Por toda esta cadenita Con puro punto deslizado Uno por cada espacio de cadena Nueve Que son de las cadenitas Ya tenemos nueve Y me paso al siguiente espacio De puntos altos El que esté desocupado Por este Y aquí hago El punto deslizado Número diez Y así me va a quedar otra Y vuelvo a comenzar Y así me voy a seguir Por el resto de la vuelta Y vean como va quedando Vean Le hice las barbitas Los abaniquitos Así lo terminé Para que no haya problema De que no Hiciste una prenda diferente No amigas Vean Y esto es lo que Les voy a mostrar A continuación Cómo se ve ya puesta La prenda Y bueno Así es como se ve Ya terminada la prenda A mí me gusta muchísimo Porque de verdad Que es una prenda Muy rápida Muy sencilla Lo pueden hacer Amigas principiantes Y muy versátil de usar Lo puedes usar La verdad es que Depende mucho el material Pero en general Lo puedes usar De una manera tan elegante Y a la vez tan casual Que es una prenda Que todas deberíamos de tener Y bueno Espero que te haya gustado No olvides suscribirte A este canal Por favor Mándame la prenda Ya hecha Y yo voy a estar Posteando tu foto En mi perfil De Instagram Nos vemos En el próximo video Bye Bye Chau 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 Chau